Se viene una nueva charla de capacitación organizada por Sinergia Eventos. Estamos otra vez con un nuevo curso para invitar a toda la gente. Esta vez un tema muy importante. Capacitación para asistentes y secretarias. ¿Quién no tiene un asistente? ¿Quién no tiene una secretaria? Hay que estar al día. Muchas veces la tarea de buscar una secretaria o un asistente parece una tarea hasta audaz. Y encontrar una. Y para eso vamos a recibir al doctor Carlos Rodríguez Agüero. Seguramente un profesional en la materia y que está al día con lo último. Tiene dos bestsellers. Uno es de secretaria a gerente y otro es la secretaria sustentable. La verdad es que es un excelente profesional. Es un abogado que tiene muchas capacitaciones en relaciones laborales e industriales. Lo vamos a estar recibiendo este miércoles 29 en el Salón Cambacuado del Turismo Hotel Casino. A las 19 horas. ¿Cómo es el tema de las inscripciones? Las inscripciones como siempre a sinergiacorrientes.gmail.com También al teléfono 0379-15492-1268. ¿Quién no está capacitado no existe en este mundo hoy? Exactamente. Si no estás capacitado, como lo dijo bien el doctor Alberto Levi en su momento, es arriba o afuera. No existe en medio. O estamos en lo primero, bien arriba o estamos afuera del sistema. Entonces, para esto hay que capacitarnos. Yo invito a todas las secretarias y a las asistentes porque lo más importante para ser secretaria es tener capacitación, autogestión, saber comunicarse, comunicar ideas. Y para esto, el doctor Agüero nos va a dar unas técnicas impresionantes. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Los esperamos miércoles 29 en el Salón Cambacuado del Turismo Hotel Casino. Gracias. 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 Gracias.